qué tal todos ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el club de boftella vaineras veréis aquí están un palo en el suelo y el palo representa donde estaría la bola y lo voy a llamar la línea la línea de meta vale la línea de meta porque lo que me gustaría de lo que me gustaría hablar en este vídeo es un poco la presentación la entrega del palo en el momento impacto como tenemos que intentar alinear el palo para para el momento de impacto y voy a utilizar la idea que utilizo mucho con los alumnos de una línea línea de meta vale y tenemos 2 a dos competidores tenemos las manos el punto del palo y tenemos la cabeza del palo y si vais a youtube paráis cualquier juego de élite en el momento de impacto con todos los palos veréis que las manos las manos pasan la línea de meta antes que la cabeza del palo vale las manos pasan la línea de meta antes que la cabeza del palo por qué porque eso les ayuda a orientar la cara correctamente respecto al objetivo y que les ayude también a encajarlo con la línea la línea de su swing que es lo que veo con los alumnos muchas veces la alineación del palo en el momento de impacto las manos apenas muchas veces apenas llegan antes que antes antes que la cabeza del palo a la línea de meta y muchas veces pues es un empate es un empate entre los dos que pasa pues cuáles son las consecuencias de esto pues aparte de aumentar las probabilidades de tocar atrás la cara del palo está apuntando más a la izquierda muchas veces de lo que igual quiere el alumno obviamente hay alumnos que tienen la cara del palo bastante o jugadores que tienen la cara de palo bastante abierta aquí aprovechan hasta cierto punto esta alineación para cuadrar la cara pero eso no es la manera de hacerlo vale el jugador el buen jugador tiene la cara del palo más más cerrada entre comillas más cuadrada a largo de toda la bajada y eso le obliga le obliga a llegar a la línea de meta con las manos cruzando la antes que la antes que la cabeza del palo y eso es lo que verás entre los mejores jugadores porque eso me ayuda a evitar tocar atrás me ayuda a tener un ángulo de ataque más vertical también me ayuda a evitar tirar la bola excesivamente alta y a la izquierda entonces noción línea de meta es algo que se puede practicar fácilmente subidas vale pues que extremo del palo llega primero a la línea de meta tienes que pensar que tus manos son Usain Bolt ganando todas sus carreras por lo menos en su mejor momento llegando primero las manos y después la cabeza del palo no las dos cosas a la vez no las la carrera nunca quizás aparte de algún golpe alrededor de green sobre todo un golpe alto alrededor de green sino todas las manos Usain Bolt deberían ganar deberían ganar la carrera siempre a la bola sobre todo si tienes la cara bien controlada vale muy bien espero que esto esta idea esta noción ayude y de aquí a poco estare vuelto con vosotros con más vídeos adiós